Hola Fernando, muy buenos días para usted. Bueno, le comentamos que hemos tenido un problema con la rotura de un caño central en la red de agua corriente en la calle Alberti, paralela a la ruta 19, el boulevard Pagani, allí frente a la fábrica Arcor, donde hemos tenido que cerrar una de las llaves de suministro de agua corriente hacia toda la zona sur-este de la ciudad. Por lo tanto, vamos a tener inconvenientes con la presión del caudal de agua a lo largo de casi toda la jornada de hoy. Dios mediante, alrededor de la hora 16 se va a comenzar a normalizar ya el suministro de agua en todo ese sector. Es la novedad en el área de servicios públicos a esta hora, 10 de la mañana de la jornada del viernes 30.